3. Trataron de tener su relación en privado y se volvieron, como pareja, más famosos por eso, se fueron de viaje. Y las fotos se hicieron noticia. Natalia Tellez y Chumel Torres hicieron una de las parejas que más rumores provocó en 2018, y cuando terminaron las cosas no fueron muy distintas. Prefirieron mantener los detalles de la ruptura en privado. Y se dijo de inmediato que él era muy celoso y la mantenía vigilada, cosa que ella no aguantó. Natalia tuvo que decir que le guarda un cariño muy especial. En entrevista aseguró que son amigos. Un acto de madurez. Creo que gané un amigo y me di chance de vivir algo que estuvo padrísimo y también de, a tiempo, soltarlo, dijo que terminar la relación con el youtuber y titular del pulso de la república fue un acto de madurez y también una oportunidad para crecer. Es parte de ser adulto, saber cuándo soltar las cosas, no estarte aferrando y no es que no quieras a la persona. Pide que no insulten al youtuber pidió a sus seguidores que no insulten a Chumel Torres, pues fue un caballero con ella. Chumel es un tipazo y me duele mucho. Cuando lo atacan o lo critican porque es alguien al que yo quiero. Hay relaciones que terminan por cosas muy feas y esta, gracias a Dios, es una relación padrísima. Con información de La Silla Rota, MVS Noticias y Agencias. ¡Gracias!